Continuamos en tu punto de encuentro y tenemos más invitados. Un invitado que nos va a hablar acerca de cómo organizar todos los temas legales una vez hayas emprendido un negocio, un proyecto, etc. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer, cómo proteger el nombre, cómo asegurar nuestros empleados, cómo cubrirnos legalmente, qué impuestos es los que nos corresponde pagar, bajo qué figura debemos registrarlo. Y todas estas preguntas nos las va a responder el doctor Camilo Arroyada. Camilo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joaquín, Carolina. Ya hablamos, cuando estuviste aquí en el programa, como del primer paso, de tomar la decisión de dar estudio de mercado, por dónde me voy, competencia, costos. Ahora es como el siguiente paso, es decir, la empresa ya está constituida, pero legalmente, ¿cómo hago ese proceso para asegurarla, para blindarla, para que todo esté funcionando? Vámonos, arranquemos por el primer paso, ¿cuál sería? Muy bien, entonces, cuando ya está constituida la empresa, tenemos primero que asegurarnos de que ella esté matriculada y tenga un NIT, un RUT, un RUT con la DIAN, para que empieces entonces a abrir tu cuenta bancaria. A partir de eso, ya una vez constituido, vas a afiliarte a la seguridad social. Eso es un tema que las empresas descuidan bastante. Y entra la informalidad en estos casos. Es muy arriesgado tener definitivamente a los empleados sin el cubrimiento de la seguridad social, porque lo que es la seguridad social contiene, entonces, EPS, pensiones, ARL, riesgos, correcto, que es la obligación del empleador al momento de contratar al empleado. Claro, nosotros pues íbamos a montar un restaurante, ¿cierto? Era el ejemplo que habíamos puesto la vez anterior. Vamos a suponer que el restaurante está funcionando. Ya lo montamos. Y la niña que hace el aseo echó una cerita en el piso, la mesera no se dio cuenta y se cayó. Y resulta que no teníamos un contrato establecido con todas las normas con ella. ¿Qué nos puede pasar, por ejemplo, con esa niña que se cayó, se quebró una pierna y quedó sin poder trabajar? ¿Quién sabe cuántos meses? Muy bien. En este caso, ¿qué va a pasar? Que entonces, el empleador, quien está constituido por la empresa, es quien va a entrar a responder por todos los daños que ocasione a la persona, tanto al empleado como exteriormente. Entonces, como esto responde, la solidaridad también va a estar Joaquín y va a estar Carolina respondiendo por los daños hasta tanto se alivie esa persona. Entonces, por eso es muy importante, porque se le traslada la responsabilidad, ya no a una ARL o a una EPS, sino al empleador directamente. Es decir, que yo le voy a tener que estar pagando su sueldo común y corriente y fuera de eso, pues, cubriéndole todos los medicamentos, toda cirugía, fisioterapia, todo lo que haya. Lo que ella requiera. Todo, exactamente. Pero no tengo ninguna sanción por parte del Estado. Obviamente, también tienes una sanción, porque entonces esto entra a unos reportes, tanto al Ministerio o a la Oficina de Trabajo, para que ellos inicien el proceso sancionatorio en contra de ustedes. Bueno, y si yo, por ejemplo, facturo sin IVA, ¿qué inconvenientes me puede traer? Facturar sin IVA, entonces ya entras, por ejemplo, a delitos que son de, si tu obligación o tu objeto social, tus bienes, lo que estás vendiendo, deben facturar con IVA, lo debes hacer. Si lo estás omitiendo con otra facturación, entonces entras a responder por delitos de evasión de impuestos. Bueno, Camilo, enséñenos. Eso es un buen punto. Enséñenos, sí. ¿Dónde entro a facturar con IVA y dónde puedo facturar sin IVA? No, entonces eso depende de los servicios o los productos que están vendiendo, ¿cierto? Ofertando. Entonces, por ejemplo, los restaurantes, ya no hablamos de IVA, hablamos de un impuesto de consumo. Sí. Los productos de servicios ya ameritan el IVA, entonces ya estamos hablando del IVA del 19%, el 18%. 18%, entonces en el caso de que tuviera que facturar IVA... Los reportes se hacen, entonces, bimensual a la DIAN y se deben pagar. Obviamente eso es un delito, si no lo reportas, si no cumples con eso, son delitos de autorretenedor. Bueno, hay un cuento con una factura electrónica, ¿eso está funcionando ya o no? Eso está funcionando, pero entonces hay unas empresas que están empezando porque están obligadas por la DIAN, por el tope de facturación, en este momento no recuerdo bien el tope, y que se deben acoger a la factura electrónica. Hay otros que no necesariamente, pero están incursionando porque a futuro, al 2020, ya sí deben entrar. Claro, uno tiene un contador, un revisor fiscal y él es el que se encarga de mirar eso y de entregárselo a la DIAN. Con esto estamos conectados en red, ¿cierto? Correcto. Cosita que se venda, cosita que les llega. Esa es, así es. Entonces, con la factura electrónica pasa eso. Simplemente ya tienes registrado, eso entra a un sistema, un software, de la DIAN, avalado por la DIAN, en el cual tu facturación, tienes el número, los datos, a quién la vas a vender, y se descarga y ya entra como facturación exógena. ¿Cuál es la diferencia entre cámara y comercio e industria y comercio? Bueno, la cámara de comercio es el, como decir, quien avala o da certificado de que tu empresa existe, ¿sí? La industria y comercio es un impuesto en el que por el mero funcionamiento debes como pagar ese grabado, o el uso del suelo, todas esas cosas. Bueno, yo conozco varios amigos que tienen negocios y dicen, hombre, este gobierno es chistoso, incentiva, motiva a que la gente sea emprendedora y monte negocio, y luego lo ahorcan a uno con una cantidad de impuestos y de cosas como para que uno no pueda hacer empresa y salir adelante. ¿Vos cómo ves los impuestos que se cobran en Colombia al empresario común y corriente? Vea, eso es un tema, obviamente, de difícil aceptación, porque siempre quien monta un negocio quiere lucrarse de él. Bueno, hay una ley que es la 1780, por ejemplo, que cuando vas a constituirte inicialmente, pero entonces debe ser menor de 35 años los socios y emplear gente menor de 28 años. Entonces, ahí te van a dar unas facilidades, por ejemplo, en el primer año de no pagar lo que es el registro mercantil, ¿sí? Y ya vas a tener otros beneficios. Hay otra parte de otras leyes que han incentivado, por ejemplo, el empleo. Entonces, cuando la gente emplea por primera vez menores y es tu primer empleo, entonces ya puedes deducirte... O madres cabellas de familia, personas con discapacidad. Discapacidad sobre todo. Entonces, puedes deducirte parte en el pago de los impuestos, puedes deducirte esos aportes a la seguridad social, que ya lo vas a hacer. La mayoría de las personas sabemos en cuánto se establece el salario mínimo vigente en Colombia, pero si yo voy a ser el empleador de alguien, yo no tengo muy en cuenta que, aparte de ese salario mensual, yo tengo que pagarle ciertas prestaciones, como la prima, las vacaciones. Entonces, ¿cómo funciona todo este cuento y a quién puedo recurrir yo para informarme acerca de ello? Entonces, obviamente, uno siempre se ha informado como de su abogado de confianza, porque es como la persona quien te va a asesorar. Obviamente, los costos de la nómina, el empleado tiene ese mal concepto de que simplemente es paga lo mínimo, ¿cierto? Es paga lo mínimo, pero entonces tiene que aportarle el otro porcentaje para dárselo a la EPS, a las pensiones, a ARL y cajas de compensación. Por ejemplo, entonces, está en el 16% el pago de la seguridad social. En la EPS, por ejemplo, el 12% lo asume el empleador y el 4% se le descuenta del empleado. Entonces, cuando la gente, ah, ¿qué por qué tanto? Es que recuerde que es que el otro 12% lo está pagando. ¿En cuánto puede salirme a mí como empleado, como emprendedora o empleadora, un empleado con todo? O sea, con lo que le tengo que aportar de seguridad social, con lo que le tengo que pagar de vacaciones, de santías, primas y todas estas figuras que existen, que a lo mejor son muchas más de las que conozco. Bueno, entonces, ese ya es un promedio, un cálculo, pues, como también difícil, porque entonces, hablemos, por ejemplo, de una prueba que se gane un mínimo. Sí. El mínimo está en 828 mil, algo así, más el auxilio de transporte está en 930 mil, algo así, no mal recuerdo. Entonces, como yo estoy pagando esos 800, se le descuentan un tanto, yo tengo que pagarle otro 12%, otro 12% sobre pensiones, de santías, lo que es seguridad social, EPS y pensiones. Sí, caja de compensación y ARL. O sea, yo tengo que pagarle cerca de 400 mil pesos más a las entidades regulatorias, el sistema de gestión de seguridad social, para que cumplir con todo lo que tiene que ser. Entonces, estamos hablando que un empleado me puede costar a mí mensualmente 1.200.000, ya por todo el año, estamos hablando de 14 millones de pesos. Si yo digo, bueno, yo soy una emprendedora y todavía no tengo la solvencia suficiente para contratar este tipo de personas, entonces yo voy a trabajar mi negocio y lo voy a hacer en compañía de mi sobrina, mi hija, mi tía, ¿de todas maneras yo a esa persona tengo que cubrirla con toda esta seguridad social o por ser una relación familiar? Mientras más cercana, más difícil el problema. Sí, se trasladan ya otras relaciones, digamos, familiares, íntimas, incluso de explotación, como sería en ciertos casos, pero igual, sea con quien sea, sea tu mamá, tu papá, tu hermana, un hijo, lo que sea, debes cubrirle siempre la seguridad social. Eso es un tema que no se puede descuidar. Camilo, estamos llegando al final del programa, te invitamos para que la semana entrante nos vuelvas a acompañar y conversar sobre otro tema interesante. Finalizamos, tema del día, fin de semana. ¿Qué es lo que más le gusta del fin de semana? A mí descansar y montar bicicleta. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, ¿y dónde montar en bicicleta normalmente? No, por el oriente, a Barbosa, por ejemplo. Ahí está entonces el programa de Camilo es descansar y montar en bicicleta. Correcto. Muy bien, un feliz fin de semana para Camilo, para Alejandro y lógicamente para Carolina, para todo nuestro equipo y para nuestros televidentes. Y descansen también de nosotros porque también de lunes a viernes, pues, déjenos también salir un ratico de sus vidas para que no se extrañen. Alejandro, ¿tienes algo que mostrarnos antes de despedirnos? La deuda que les tenía, el trazo final de nuestro... Leider H, completica. Leider H, completica colores. Bueno, muy bien, tremenda caricatura. Bueno, ahora sí nos vamos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a la 1 y 30 de la tarde aquí en Tu Punto de Encuentro. Chao. 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 Chao.